El candidato comenzará su discurso el martes 30 de agosto a las 4 de la tarde. Será ya el día siguiente cuando a partir de las 9 de la mañana intervengan el resto de grupos. Mariano Rajoy podrá elegir si les contesta a todos al final o uno por uno. Una vez concluya se producirá la primera votación. Si no sale elegido por mayoría absoluta, 48 horas después, el día 2, se celebrará la segunda. Y en esta ocasión el candidato popular necesitará más si es que no es para salir investido presidente. Aunque todos los grupos respetan la fórmula elegida por la presidenta, Ciudadanos no entran en el debate. A Podemos no le parece el orden lógico y el PSOE habla de incoherencia. En la anterior investidura se produjo exactamente a la misma hora, a las 4 de la tarde, y hubo escritos por parte del grupo parlamentario popular para que se reconsiderara esa hora. No habría parecido más lógico comenzar a las 9 de la mañana y tener todo el debate seguido. Pero, en fin, la misma cosa que le teníamos que decir a Rajoy a las 10 de la mañana se la vamos a decir a las 4 de la tarde. Nosotros, en fin, no mostramos una oposición intensa que el formato en la legislatura pasada no lo vamos a hacer ahora tampoco. Una decisión que, como dice la propia presidenta, le corresponde a ella. Y después de analizar los pros y los contras, pues tomé la decisión de que comenzara a las 4 de la tarde, y también pensando en que los distintos grupos parlamentarios puedan tener un tiempo para analizar las propuestas del candidato. Cinco días quedan para un debate de investidura que pone en marcha el reloj. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!